Se compran colchones, tambores y fierro viejo que vendan Ya grita mamá por ahí en el fierro viejo y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá por ahí en el fierro viejo y viene comprando todo, todo lo que vendan Su camioneta trae muchas cosas pero ay mamá también la sala se está llevando Su camioneta trae muchas cosas pero ay mamá también la sala se está llevando Ahí vas Pocito, con varita, musical Tambor, tambor, tambores, colchones y fierro viejo que vendan Chacita mamá por ahí en el fierro viejo y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá por ahí en el fierro viejo y viene comprando todo, todo lo que vendan Si te preguntan no me hagas caso porque ay mamá también la sala se está llevando Voy a esconderme por muchas cosas porque ay mamá también la sala se está llevando Parita musical Parita musical ¡Suscríbete!